Música Una suspensión del juicio, un pedido de la empresa, porque no se han presentado los testigos de la empresa. Este tiempo que no dan, es una chicana esto de la empresa. Le pedí postergaciones, es una chicana. ¿Cómo no van a tener testigos si todos los testigos de ellos son todos empleados de la empresa, jefes, supervisores, estaban todos acá en la esquina? Es una chicana. El tribunal lo que da suspensión es hasta el día 20 de agosto a las 9 de la mañana para reproducir los videos, mostrar fotos. Y el juicio se llevará a cabo el día 10 de septiembre. Venimos a pelear contra los planes efectivamente de la empresa y querer volcarnos con los despidos, con la baja de los salarios, con la baja de las mejoras que nosotros tenemos en la fábrica. Eso de la crisis que están descargándola permanentemente sobre la espalda de los que menos tenemos. No vemos, no vemos que la CROP lo lleven al banquillo y los acusados cuando se cansó de violar todas las leyes laborales y las leyes judiciales, principalmente a no acatar la conciliación obligatoria que produjo más conflictos dentro de la fábrica que nos llevó a semejante conflicto de nivel nacional. Hoy quiero agradecer nuevamente a los compañeros, principalmente a la corriente clasista que siempre nos acompaña en todo lado, a los compañeros de la fábrica que están presentes y por supuesto a todos los que están hoy presentes, de apostar permanentemente a la lucha porque es lo único que nosotros tenemos para que se pueda escuchar nuestro reclamo. Estamos por concluida la jornada acá compañeros, estamos preparados, tienen que citar nuevamente a Alfonso, está la resolución sobre abogados que tienen que dar, que pedimos despidos y permanentemente nosotros en la calle y en la discusión en la fábrica, parar la fábrica antes que toquen a un compañero que han peleado por los puestos de trabajo en la Argentina. Muchas gracias compañeros, compañeras, a nuestros compañeros acá testigos también que nos acompañan. Todos hacemos el reclamo compañero, seguimos la pelea.